Buenas tardes familia, hoy es miércoles 15 de mayo, comienzo de semana de videoblog semanal, así que vamos, que nos vamos. Hoy es el día de nuestro patrón de San Isidro Labrador y yo voy andando para la feria que están mis abuelos, mi madre, mi tía y no sé quién más. El gordi no viene porque dice que no tiene ganas. Así que nada, yo ahora os grabo un poquito más. Hace una mijita de viento, menos mal que mi look es medio despeinado, si no por nada, ay dios, porque yo me iba a venir vestida de gitana, uy hacen que cosa más fea, yo me iba a venir vestida de gitana, pero hijo, no encontré la flor. Entonces si no hay flor, no hay traje, así que ahora os enseño los fios. Ya es otra cosa, ¿verdad? Ya con los caballitos, los puestos abiertos. Vamos, esto ya es ambientazo. Comencemos en el futuro. qué modelito tenemos aquí a mi cuñada que ha venido súper preparada mira qué guapa con mi niño chico que ha venido a la feria dónde está mi niño montado en el tren en el tren a ver me lo da y aquí voy con la flamenca mi guña y vamos de paseo vamos de paseo pipi no te escuchas dice lo más fuerte anda mira y por ahí mira más dile adiós y por aquí mira la mirada mi niño en el tren bien te la pasa bien te la pasa bien no te escucho ay no sabe si encendió las luces en la lateral volumen las luces miras me e miras ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Que nos regañan! ¡Ahí! ¡Uno más, uno más! ¡Ike! ¡Hola! Por fin me estoy comiendo la papa aquí en la feria. Aquí está mi madre, mi cuñado y el niño. ¡Qué buena! Aquí estamos en el paponazo. ¿También? ¿A que sí? Bueno, pues que aproveche. Ya nos vamos, ya va Ikerco mío contento con las luces encendidas. Y ahora veréis mejor la portada. ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Qué bonita! ¿O nada? ¡Vámonos! ¡Vamos que nos vamos! Bueno, pues al fin un día estupendísimo. Ya me voy para la casa y listo. Ya mañana será otro día. ¡Buenos días, familia! Hoy es sábado 18 de mayo. Hoy no trabajo porque hoy es mi sábado libre. Y estoy con el Gordi que nos vamos a ir a dar una vueltecita. que ahora ustedes veréis dónde vamos a ir. Así que vamos que nos vamos. Con el día tan buenísimo que hace aquí tenemos al Gordi que tenía ganas de traer a sacar la ropa. ¿Verdad, hijo? Sí, pues está de lo bien. Digo que es que nos vamos de cachondeo. Y para no dejar dos días la ropa tendía, pues nada. Aquí les hemos traído que le quedan dos minutitos. Y listo, y nos vamos de cachondeo. Ya casi estamos llegando a nuestro destino. Que está ahí en el cartelito. Así que bueno, a ver. Si lo adivináis, muchas opciones no hay. Pero bueno, a ver, a ver. Novedad, hemos pedido un entrante porque el Gordi es un golozo. Y lo quiere probar todo. Hemos pedido este de aquí. El wonton de queso y langostino con salsa palamay. Pues venga. Vamos a ver cómo está. Parece una tortita. A ver, a ver. ¿Qué es miel? ¿Bien? Está bonito. Pues venga, lo voy a probar. Está mi pasta y calle. Qué cosa más buena. Y el gordo de un sea and chicken que lo estamos mirando. Y así, él nunca se lo ha pedido. ¿Nos habremos confundido? No lo sé. Pero como el de la foto, no es. Le falta el pepinillo. Y bueno, el pepino. Y cilantro creo que es. Así que bueno, no sé. Lo probará y a ver qué tal. Así que bueno, que aprovechen. Bueno, pues ahora estamos dando una huertecita por MacArthur Glynn. Qué bueno, 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 bueno. Aquí tenemos al Gordy. Qué mirad, mirad. Vans. Oh. Uy, ahí hay algo de crow. Qué bueno. Bueno, después lo enseñamos. Oh, qué cerquita. Madre mía. Qué es lo que hemos recogido. Los dochis de Banoffi del Mercadona. Que ahora mismo es trending topic. En TikTok, en Instagram y en todos lados. Y nosotros no nos vamos a quedar sin probarlo. Había poquitos, la verdad. Y digo, bueno, pues ahora. Con el fresquito, como hace bien tecito, nos pondremos en algún lado. Y lo probaremos a ver qué tal. Así que bueno, vamos a ver cómo son por dentro. Y qué sabor tienen. Bueno, Gordy. Primera expectativa. Qué tal. Saborealo. Está bueno. Pero. Sabe a galletas, sabe a plátano. No. Pero no tiene la textura del... Del mochi. Del mochi. A lo mejor que hay que esperar un poquito que se derrita, ¿no? La tiene, pero menos. No sé yo. A ver cómo es. A ver, acercalo al arzo. Bueno, pues nada. Voy a probarlo yo. Pues estamos entrando en Torremolino. Así que bueno, seguramente nos quedemos con la furgoneta. Y ahora lo que vayamos haciendo, pues yo os lo voy enseñando. Ah, no sé si os acordáis esa escapadita que hicimos el gordillo a Torremolino. Que nos vinimos un todo incluido. El Blue Sea Al Andalus. Que está ahí. Vale, lo que pasa que ahora venimos nuestro todo incluido. ¿Eh? Como maloto. Es que como no sabemos dónde plantar huevo ni nani, sabíamos que nos íbamos a quedar, pues digo, bueno, pues donde vayamos pues con la furgoneta. Así que nada. ¡Vamos que nos vamos! Al final estamos en el puerto deportivo de Benalmádena. Mirad. Que no se más tranquilita. Por ahí al fondo se ve la noria. Que vamos a llegar hasta allí y vamos a dar la huerta. Que ya sabéis que por ahí, un poquito más adelante es donde enlaza con el paseo marítimo de Torremolino. Así que bueno, vamos que nos vamos. En los 100 montaditos hemos pedido algunas cositas y ahora, en los 100 montaditos hay alitas de pollo, pero como este también tiene las sureñas, el Gordi las ha pedido. 7,90. Yo creo que se ha confundido porque cuando se pide es de los 100 montaditos. Pero bueno, nada, yo creo que está bastante bien para estar aquí en el puerto de Benalmádena. Nada, aquí están las alitas de 7,90. Ríete. Es que él se pensaba que era de los 100 montaditos, pero claro, aquí también está la cervecería La Sureña. Pero es que... Entra para dentro y grábalo. Ahí no hay nada. Ya, pero lo pone en la carta, Gordi. Bueno, no pasa nada. O le huele muy bien. Así que bueno, pues nada, vamos a aprovechar. Que aproveches. Y por aquí están todos nuestros montaditos, que en total se han pedido 2, 3, 4, 5, 6 montaditos. Pues nada, ahora sí que sí, que aproveches. Buenísimos días, familia. Hoy es domingo 19 de mayo y estamos por aquí, por Benalmádena, que como dije ayer nos hemos quedado aquí a dormir. Y estamos en el mismo sitio que nos quedamos en donde está el Selwomarina, ¿vale? De aquí, de Benalmádena. Vamos a ir a desayunar, que ya estamos preparaditos el Gordi y yo. Y a ver que vamos a desayunar, porque no sé yo si quiere churrito o no. Así que bueno, yo ahora os enseño. Así que vamos, que nos vamos. Como os he dicho, estamos aquí en el recinto ferial, que es donde ponen el mercadillo y ahí abajo es donde está el Selwomarina. Y nada, mirad, hay algunos puestecitos, así que vamos a ir a dar una huertecita. Ah, mira, para el circo. Es que también está el circo encantado. Así que nada, vamos a ir a dar una huertecita y vamos a buscar para desayunar. El día está estupendísimo, el solecito fuera con algo de nubes y de viento, pero vamos, está estupendo. Huelto aquí a Dame Chocolate, aquí estoy con el Gordi, que hemos pedido cafelito, mirad, mirad. Así que Gordi, chin, chin. Y ahora enseñamos que lo hemos pedido después. Bueno, y el Gordi te ha pedido un pitufo de bacon, queso y aguacate. Qué bueno. Y también churritos. El pitufo está espectacular. Así que bueno, que aproveche. ¡Gordi! 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 Manto foliosos y vegetales. Tenemos aquí en el foster Hollywood del centro comercial Miramar. Mira, hemos pedido unas patatas Pulled pork Mira que cosa más buena Es la media ración, ¿vale? Y yo la veo súper grande porque la otra es la que viene En el de esto alargado en el platito Y yo lo veo menos cantidad que esto, la verdad Pero bueno, vamos a comer Así que ahora os enseño que más hemos pedido Que aprovechen He pedido una smash burger Con bacon cheese fries, ¿vale? Y aparte patatas Y el gordi, pues no sé cómo se llama esa hamburguesa Pero es con bacon Puro bacon Pues nada, puro bacon Ya estáis viendo el pan, lo amarillito que está El mío también me parece que es así Sí, mira Y nada, yo patatita y el gordi una papasada Así que bueno, ahora sí que sí, que aprovechen Bueno familia, pues hace un ratillo Que hemos llegado aquí a la casa El tiempo de llegar, recoger las cositas Y ducharnos Y hemos caído, vamos, rendido Estoy súper cansada Ya se me puede notar la cara Pero bueno, antes de terminar este vídeo Porque ya sabéis que este videoblog llega a su fin Os voy a enseñar las compritas ¿Vale? Que hicimos el sábado en Plaza Mayor En MacArthur Gleam ¿Vale? Y así ya pues daremos por finalizado Este videoblog semanal Así que espero que os haya gustado mucho Que os hayáis divertido Nosotros lo hemos pasado súper súper bien Mostrando todo lo que hacemos A los sitios que vamos y demás Para que ustedes también Cojáis algunas ideitas Así que nada, lo dicho Nos vemos en el siguiente videoblog Que ya sabéis que son todos los martes Que me podéis seguir por todas mis redes sociales Que me llamo igual 22 Con numeritos Sombras de colores Por aquí, por el Youtube Por el Facebook Por el Instagram Por donde ustedes queráis Me podéis seguir Como siempre os digo Por el Instagram Subo más cositas en directo ¿Vale? Algo que pase Una fotito de arquivo Lo que sea Yo lo subo más en la Story Si no, pues nada Os esperáis al martes Que seguramente Lo veáis por aquí Por el Instagram Iba a decir Que estoy reventada Por el Youtube Así que nada Un besito Y nos vemos en el siguiente videoblog Adiós Pues mira Esto fue lo que recogimos ¿Vale? Paramos en la cañada Porque tenía que hacer una devolución ¿Vale? Y compré este bañador negro básico Que me costó 14€ ¿Vale? Porque este sábado Tengo yo la despedida de soltera De mi amiga Nuri Y había que ir con un bañador negro Y yo tengo bañadores Pero no en concreto en negro Así que nada Cuando me lo pongáis eso Y nos hagamos una fotito y demás Pues os grabaré Miráis el Gordi En la tienda Vans De allí de MacArthur Glyn ¿Vale? Una camiseta básica Con el logo aquí ¿Vale? Se ha comprado en azul Y en blanquita Estaban en oferta Aparte De que su precio es 22€ Pero se queda En 14€ En el Oule Cada una ¿Vale? Tenían por compra de dos prendas Un 30% Es decir Que han costado las dos camisetas No llega ni a 20€ Yo lo veo bastante bien Y después En la tienda Crocs ¿Vale? De allí también De MacArthur Glyn El Gordi Más regalado Estos pink Que son para mis crocs No sé si os acordáis Las que compré en verano Igual con mi madre Yo de todas maneras Cuando se lo vaya a poner Pues yo os lo voy a enseñar Pero mirad Que cookie De Barbie Una piñita Gary El de voz esponja Y Hello Kitty Así que bueno Pues esto es todo Os voy a enseñar Que es lo que ha hecho El Gordi Para cenar Y ya con esto Terminaríamos Este videoblog Bueno y mirad Que cenita Ha preparado el Gordi Para terminar ya Este videoblog Mirad Es una tortita Que está rellena De carne picada Tomate Y leshuga Un invento De nuestro querido chef Curro Me lo acabas de inventar Bueno Esto seguro Que está bueno Y crujiente Está Así que bueno Nada Vamos a comer Y ya con esto Daríamos por finalizado Este videoblog Adiós Está buenísimo Mirad Que pintita Tiene por dentro